Más a sube, sube, no caes Más a sube, sube, no caes Llévate la mano, llévate la mano Quema, quema, quema Quema, quema Quema, quema Quema todo tu ser El espíritu Santo cayó, 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 cayó El espíritu Santo cayó, cayó, cayó Cayó, 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 cayó El espíritu Santo cayó, cayó, cayó El espíritu Santo cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó ¡Ajo! 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 Y vuelvo a recordar de la cabeza lo que es Y vuelvo a recordar de la cabeza lo que es De la cabeza lo que es de la cabeza los pies Juegos desde gozar de la cabeza los pies de la cabeza los pies De la cabeza yo lo pide, de la cabeza yo lo pide, de la cabeza yo lo pide Y fuego, y fuego, y fuego, y fuego, y fuego Y fuego, 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 y fuego ¡Vale! 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 ¡Vale